qué tal amados hermanos en cristo jesús muy buen día buenas tardes buenas noches donde quiera que estemos un saludo cordial para usted les habla su pastor y amigo eustiquio mosquera córdoba de la república de colombia más concretamente de santa fe de bogotá la capital de este hermoso país y patria estos originando desde el centro mundial de oración de corazón a corazón voy a hacer una oración sencilla para que este tema llegue a los corazones y origine bendición para todo este pueblo que ama a dios amado padre gracias por este honor y por este privilegio de poder compartir con los amigos que están allí un señor en las redes sociales tus bendiciones llegas a ello dame a mí la pericia la capacidad la habilidad señor de compartir la palabra y que tus hijos sean bendecidos a ellos también darle el entendimiento señor para que sean prosperados en el nombre de jesucristo amén vámonos al versículo lema el verso lema que yo manejo siempre en el área de finanza de principio financiero está en proverbios en el capítulo 1 versículo 33 dice más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal el tema que hoy quiero manejar es porque voy a manejar con ustedes es por qué yo soy diezmador cuál es el motivo la razón por el cual soy diezmador porque los cristianos deben diezmar número uno quiero compartir con ustedes porque dios es porque dios es fiel a su palabra y porque tiene promesas de abundantes bendiciones para el diezmador y para toda la familia de ellos abran su biblia en segunda de los corintios capítulo 1 versículo 20 20 versículo 20 segunda de corintios 1 20 dice así la palabra para edificación de nuestra vida porque todas las promesas de dios cuántas son todas las promesas de dios son en el sí y en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de dios aquí está diciendo la escritura que todas las promesas de dios son en el sí y en el amén para la gloria de dios para la gloria de dios pero es por medio de nosotros que es lo que dios dice aquí en la palabra que todo lo que él ha prometido lo hace efectivo cuando dios te diga a ti te voy a bendecir lo que usted debe de decir lo que usted debe de decir si señor amén señor creo en tu palabra la denuncia a la incredulidad eso dice que dios lo hace hace las promesas efectivas por nuestro medio dice que por medio de nosotros para la gloria de dios todas las promesas hago una consulta para que usted medite cuántas promesas tendrá la biblia algunos dicen que son muchas he oído que algunos dicen 23 mil promesas otro que 3 mil promesas otro que dos mil y pico de promesas bueno a ciencia cierta yo no las he estudiado pero digo que son cientos y cientos de promesas la pregunta es cuántos días tiene el año el año tiene 365 días y cuánto es la promesa que usted y yo debemos de comer a diario de participar a diario para vivir de ella porque jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios bueno yo apenas necesito una sola promesa entonces serían 365 promesas en el año y si hay 33 mil promesas o 23 mil o 3 mil yo no sé cuántas bueno usted apenas necesita 365 promesas y este versículo dice porque todas las promesas de dios se hacen realidad cuando en el sí y en el amén por medio de nosotros entonces la primera clave que hoy quiero compartir con ustedes que a todas las promesas que dios te dé diga sí señor lea la escritura y si usted leyó lo que el salmista dice en el salmo 23 versículo 6 que dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida usted debe de cuando salga de casa llame al bien y llame a la misericordia para que camine con usted y diga bien y diga bien ven acá acompáñame voy al centro voy al trabajo voy a hacer esta vuelta y el bien te va a acompañar todos los días de tu vida dígale hey misericordia ven y sígame acompáñame porque hoy voy a hacer esta y otra vuelta esas son las promesas de dios también promesas tales como que el señor dice clama a mí y yo te responderé y usted diga en oración señor tú dices en tu palabra que clame a ti y esas son las promesas entonces ¿por qué yo diezmo? porque dios es veraz y es real en lo que él ha prometido les voy a a guiar en otro pasaje de lo que dijera el sabio Salomón allá en primer libro de reyes en el capítulo 8 versículo 56 dice bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra dada por de dada por sus promesas que expresó por su siervo Moisés faltó o falló a ninguna de las palabras así que ¿por qué yo diezmo? sencillamente yo diezmo porque el señor tiene promesas y dice yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde ¿por qué más yo diezmo? hombre porque dios dice que el diezmo es para él Levítico en el capítulo 27 versículo 30 que es de Jehová ¿por qué más yo diezmo? bueno porque él dice que él reprenderá al devorador por mí que soy diezmador o sea en otras palabras yo no tendría que orar y estar reprendiendo tanto al devorador yo lo reprendo o Dios lo reprende con nuestro testimonio ¿qué debemos hacer? en oración señor tú dices en Malaquías 3 11 que tú reprenderás por mí al devorador así es que defiéndeme el enemigo me está devorando la finanza la salud la familia mi trabajo mi empresa y lo que usted debe esperar que dios la reprenda en alguna vez me acuerdo haber charlado con mi hermano mi amigo el pastor Tobías Jiménez pastor central de la iglesia de las naciones cuadrangular ahí en el barrio Fátima y salí a visitar a una persona para traerle a la iglesia y me sacaron un anillo me robaron y el pastor me llama y dice ven acá hermano Mosquera vamos a orar Dios dice que él reprenderá por mí al devorador así es que vamos a orar y la oración fue tan sencilla señor han robado a mi hermano le han devorado sus bendiciones que tenía en su mano encárgate tú mi Dios de cumplir tu palabra reprende por nosotros al devorador señor esa fue una oración tan sencilla en la tarde comenzó dios a darme mucho más de ese anillo que me sacaron y comenzó dios a fluir a fluir a fluir y luego en la noche estoy acá viendo el noticiero y el señor reprendió a ese devorador lo cogieron prisionero sin que yo estuviera que actuar hermano creamos a la palabra del señor que él va a reprender por nosotros al devorador segundo porque más yo diezmo bueno porque estoy firme en el pacto y cuál es el pacto de dios que él dice que él me bendecirá amén y dios se unirá conmigo en otras palabras cuando yo diezmo yo estoy firme en el pacto y estoy contribuyendo para la salvación del mundo entero si entonces me convierto yo en socio de dios en otras palabras dios y yo no me vaya malinterpretar dios y yo salvamos al mundo jesús como el salvador y señor y yo como colaborador como aportante al reino de dios como ayudador de dios por eso es que él dice que él necesita colaboradores para el reino de los cielos porque más yo doy diezmo pues es muy sencillo yo diezmo porque soy obediente a la palabra él ya lo dijo y él lo dice de una manera muy especial que él reprenderá al devorador y dios lo hace porque más diezmo yo porque creo a lo que dios dice que él bendecirá mi hogar que él bendecirá a mi familia dice que él me prosperará por qué por qué yo diezmo porque amo la evangelización del mundo entero si yo quiero que el mundo sea salvo por el señor jesucristo por qué más yo diezmo porque amo a mi pastor y a mi iglesia local sí por qué por qué más yo diezmo qué cosa tan contundente de esto yo diezmo porque al diezmar estoy en obediencia firme y me estoy comparando con los que fueron bendecidos de una manera especial ahora veamos lo que la biblia dice en cuanto a las promesas ya lo hemos visto pero también la biblia dice que el señor me será mi guiador día tras día que él y yo estaremos haciendo la obra juntos por qué más yo diezmo porque soy contribuyente en comprar silla y extender el reino de los cielos finalmente por qué más yo diezmo porque quiero que mi nación sea salva y sea una nación bienaventurada eso lo dice Malaquías en el capítulo 3 el versículo 12 otras razones para diezmar es la siguiente que esta te va a gustar muchísimo porque yo como también me regocijo de lo que Dios da con alegría según Deuteronomio capítulo 26 vamos a ver Deuteronomio 26 el versículo 11 ahí lo dice claramente Deuteronomio 26 11 veamos que esto es una bendición dice la escritura así dice y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado te hayas dado a ti y a ti y a tu familia dice así claramente a ti y a tu casa a a tu a ti como al levita y al extranjero que mora en medio de ti cuando acabes de diezmar todo el diezmo diga bien que aquí parece todo el diezmo de frutos de la tierra el año tercero el año del diezmo darás también al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda que que comerán delante de ti en tu aldea también yo diezmo porque al diezmar hay una distribución equitativa en las iglesias con el diezmo se colabora con el levita con el extranjero con el sacerdote se colabora también con la viuda y con el huérfano así es que el diezmo son principios de bendición por las cuales uno también se une al reino de Dios y contribuye en bendición para la humanidad por otro lado también quiero decirle que cuando uno es diezmador el señor lo libra a uno no se me olvida un amigo que vive en la ciudad de Villavicencio lo habiendo Jorge Quevedo el hermano Jorge Quevedo un día dice que en una de las iglesias del campo por ahí en San José de Guaviales por esos lados dice que llegaron a pleno servicio a muy temprana hora a las once de la mañana como eso es una zona selvática del campo llegaron y se metió en un grupo subversivo y con grandes armamentos y dicen todos los cobardes ahora mismo mueren los que no quieran morir salganse de este lugar y dispararon hacia el aire y la mayoría de evangélicos una iglesia como unos trescientos y pico pagaron esconderos a pesos y se fueron se fueron pero resulta ser que el comandante de ese grupito lo que hizo fue decirle hermanos los que se quedaron ahí que fue menos de la mitad de la iglesia y le dice el comandante ese que hizo el pare ahí y dijo lo que pasó fue que ayer en esta semana nos acabamos de nosotros convertir y yo quería saber aquí quién era quién si estaban firmes o no así es que les llamé los hice que salieran a esos cobardes porque les dije que que los que no estuvieran dispuestos a morir ellos se salieron lo que yo quiero que ustedes oren por nosotros porque nos vamos a salir de este grupo armado así es que imagínese usted lo que dios puede hacer verdad les metió caña allí y los clientes enseguida quedaron solitos entonces y miren lo que les dicen oiga esto este testimonio lo que sigue y a los que habían salido del templo a los que estaban dentro del templo les dice hermano ustedes sigan apoyando la obra de dios y se fueron a los que estaban afuera del templo y les dice ustedes son unos cobardes y como ustedes se salieron del templo ahora les obligamos que tienen que diez mal para nosotros imagínese usted conocemos su nombre lo cogieron un listado allí y después que toman el listado les dicen de ahora en adelante ustedes tienen que apoyar la causa y van a diez mal para nosotros así que como les queda el dedo ahí hermanos queridos por esa razón porque yo quiero diez mal para dios ese es uno de los motivos no quiero diez mal al diablo ni a sataná ni a sus demonios quiero hacerlo para la obra de dios y que la obra de dios siga adelante en el nombre de jesucristo son esos los motivos por el cual eustiquio mosquera córdoba también coopera con el diezmo y apoya la obra de dios todopoderoso permítame orar un momentito después de haber dado estas razones en el nombre de jesús gracias señor por tus bondades infinitas por esta palabra en esta serie que me ha que me has permitido señor compartir con este pueblo gracias en el nombre de jesús de nazaret sean bendecidos estos oyentes amen y bendiga usted conmigo señor gracias por estos motivos en tu nombre santo gracias señor porque a diez más estoy enseñando también a mi familia estoy enseñando también a los míos para tu gloria y honra muchas gracias en el nombre de cristo jesús amen gracias amigos y hermanos por escuchar esta palabra les voy a pedir por favor que nos ayuden ahí denle like ahí donde está el muñequito el dedito levantado denle like porque yo necesito de tu apoyo y de tu ayuda para seguir predicando este evangelio pero si también quieres comunicarte conmigo hazlo a través del teléfono celular mi teléfono móvil es 310 482 07 60 pero también por un correo electrónico puedes poner ahí en el whatsapp en el whatsapp en el correo electrónico mi correo es eustiquión conm arroba gmail punto com bendiciones para todos y declaro que el reino de los cielos está en tu vida y que de hoy en adelante tú serás un firme diezmador porque hay motivos claros por el cual diezmar también porque Dios te liberó amén y amén